Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de Expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días, Teresa Rivera asegura en una entrevista con Expansión que el acuerdo para reformar el mercado eléctrico es un gran éxito. En un minuto escucharemos a la vicepresidenta tercera. Además, les contamos que Telefónica última la presentación de un nuevo plan de bajas voluntarias para sus empleados y que en Argentina ha saltado la sorpresa y el peronista Sergio Massa ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrentará al ultra Javier Milei en la segunda vuelta. Les hablamos además de la apuesta de CaixaBank por el capital riesgo y de la reunión que mantendrá esta semana el Banco Central Europeo. Expansión publica hoy una entrevista con Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Asegura Rivera que el acuerdo para reformar el mercado eléctrico de la Unión Europea ha sido un gran éxito, aunque señala, eso sí, que queda camino por recorrer, como por ejemplo el trámite en el Parlamento Europeo. La ministra destaca además las ventajas del acuerdo. Tiene muchas ventajas. La primera es que iremos notando una estabilidad creciente en una muy buena parte de la electricidad que se compra y se vende en nuestro país. Eso es bueno para el inversor porque puede predecir mejor cuál va a ser la evolución de los retornos que va recibiendo el sistema y evidentemente es bueno para los consumidores que no estarán sometidos a la volatilidad que hemos visto en estos últimos meses. Además, cuenta con un régimen que recoge derechos mínimos para proteger a los consumidores y con unas previsiones para poder activar inmediatamente medidas de emergencia si se volviera a repetir episodios como el vivido el año pasado. Telefónica España última la presentación a los sindicatos de un plan de bajas incentivadas voluntarias, similar a los tres planes de este estilo que la compañía ha puesto en marcha desde 2015. Telefónica estima que podrían acogerse a este plan 5.000 empleados, aunque las previsiones de aceptación son algo más modestas, ya que prevé que se acojan entre 2.500 y 3.000 empleados. En el último plan de bajas pactado, la compañía se comprometió a pagar entre un 65% y un 68% del salario hasta los 65 años. Telefónica asumía también el pago de la cuota de la Seguridad Social, el Seguro Médico y la aportación al plan de pensiones del grupo hasta la edad de jubilación. En Argentina ha saltado la sorpresa y el peronista Sergio Massa ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El polémico ultra-anarcoliberal Javier Milei ha quedado en segundo lugar y ambos candidatos se volverán a ver las caras en la segunda vuelta que se celebrará el 19 de noviembre. La conservadora tradicional Patricia Bullrich no ha conseguido los votos necesarios para competir en la segunda vuelta. Massa es actualmente ministro de Economía y ha prometido formar un gobierno de unidad en el caso de que gane los comicios. Hoy también estamos contando que CaixaBank lidera la financiación del capital riesgo este año en España. El banco se ha impuesto al dominio tradicional de Santander y participa en 20 de las 32 operaciones de 2023. Además, les avanzamos también que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deflactará este año también el tramo autonómico del IRPF y esta semana vamos a estar pendientes del Banco Central Europeo. El jueves hay reunión y todo parece indicar que decidirá hacer una pausa en la subida de los tipos de interés. Hoy los ministros europeos de Telecomunicaciones participan en León en la reunión informal ministerial de Telecomunicaciones que comienza con un encuentro centrado en los derechos digitales, uno de los retos más acuciantes para la Unión Europea como consecuencia del cambio tecnológico. La reunión estará presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Y en Bilbao, el rey Felipe VI preside hoy el XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un evento que reúne a más de 500 participantes entre empresarios, propietarios o accionistas de grandes corporaciones y políticos. Y en la bolsa, el IBEX 35 arranca la semana en los 9.029 puntos. Fanesha Times destaca esta mañana que Washington ha advertido a las tropas que tiene desplegadas por distintos lugares de Oriente Próximo de que pueden ser objeto de ataques si el conflicto entre Israel y Hamas se extiende. Y también cuenta el diario británico que los bancos europeos presentarán estos días unos beneficios trimestrales aumentados como consecuencia de los altos tipos de interés. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 23 de octubre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!